Hoy debemos retomar esos sueños que tocamos al dudar Hasta el cielo llegará, el camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá, desafiando a los dioses Con intensidad luchémoslo, te rindas aun si perdemos Más fuerte serás, reconoce todo tu poder No te frenes ni te golpes nunca Ya está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos Toda adversidad, tu mejor futuro pronto llegará Le llamamos lágrimas, agua que pueden los ojos derramar Como le puedes llamar a la flama ardiente en nuestro corazón Nuestra vida brilla sin cesar Respondiendo con gran honra ¿Personará el comienzo, el comienzo, juntos vamos? Luchemos compañeros, disfrutemos y a triunfar No importa que tan fuerte sea el rival, hoy gritaremos Kamehameha Con intensidad luchemos, no te rindas aun si perdemos Más fuerte serás, reconoce todo tu poder No te frenes ni te golpes nunca Ya está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos Toda adversidad, tu mejor futuro pronto llegará La luz sumendrá y su percera Lo puedes lograr, no debes dudar Pronto llegará y su percera Pronto llegará y su percera Pronto llegará y su percera